Buenos días, tardes o noches, esto es Paso Joven en Contexto. Bueno, soy Sol y hoy vamos a hablar sobre el bullying. Primero vamos a dar una pequeña definición. Bueno, soy Sofía. Lo que tiene que ver con bullying se le llama a las agresiones que se ejercen o se reciben en el ámbito escolar o educativo, que se diferencia de otras formas de agresión en otros ámbitos, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre una persona o varias personas o un grupo y cómo tiene que ver también con la búsqueda de ponernos como imponernos o ponernos por encima del otro o de alguna manera someter al otro. Entonces está bueno como enmarcar el bullying como un acto de agresividad o de violencia hacia una persona. Si yo recibo agresión, si yo recibo violencia, va a impactar en mi autoestima, en mi estado de ánimo, en cómo actúo, en cómo me siento y pueden pasar un poco las cosas que están comentando. Bueno, yo soy Sol. Hola, ¿cómo están? Y nada, para mí el bullying es cuando están haciendo bromas y de esas bromas pasa a ser algo en serio y algo que te molesta. El bullying es cuando deja de ser una broma y pasa a ser algo más. Si alguien se burla a tuyo, o sea, sé que va a doler y tipo, a los demás que le hacen bullying y eso también les duele. Bueno, yo concuerdo contigo y pienso que si te hacen bullying, básicamente te vas a sentir mal. No solo que va a doler, sino que hay personas que se intentan, se autodestruyen y se intentan quitar la vida o algunos se lastiman en su propio cuerpo. Bueno, yo concuerdo con Jenny y que cuando una broma pasa de ser broma a algo más, lógicamente te vas a sentir mal y te vas a querer autodestruir, como decía Jenny, por culpa de los demás. Porque, por ejemplo, si te dicen, ay, ay, qué feo te queda el peo largo o algo. Y vos vas y te lo cortás y te queda feo corto. Y lo hacen corte bien para que te quede mal o algo. Bueno, Jenny, ¿qué vamos a entender del bullying? Yo lo que entiendo por bullying es que las bromas nunca caen bien y que a veces las bromas pueden afectar al punto de que las personas pueden autodestruirse en sí mismas y lastimarse. Para mí, cuando esto de bullying sucede mucho, en caso de que hay personas que la viven y no lo hablan ni nada, es como que ya te volvés parte del costumbre. Y cuando ya te cansás y ya un momento de que lo querés hablar, básicamente hay que se lo cuentes. No sé si te irá a creer, porque si le decís, mira, vengo seis veces sufriendo esto o algo, no creo que te crean, depende de la persona, porque no vas a tener pruebas ni nada. Entonces, al que no te creas, acuerde que ya te importa muy poco. Y es como que no lo puedo hablar con nadie y después si te termina en una situación grave, por ejemplo, en el suicidio o un internado o algo, es como que ya es muy tarde si después te termina mal. Porque en ese momento no te quisieron creer y no buscaste la ayuda antes. Es como, no soluciona nada. Bien, por ahí escuchándote Jenny, por acá está Ale, creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es bromas y lo que es bullying. Porque quizás una broma puede ser una broma amigable, puede ser una broma con una búsqueda de algo más divertido, sin un sentido de agresión. Y cuando hablamos de bullying estamos hablando de agresión física, de agresión verbal o de agresión psicológica hacia una persona que se genera repetidas veces y que genera daños en esa persona, que pueden ser daños psicológicos, también daños físicos, que se autoagreda. Pueden ser distintas circunstancias las que se dan de distintas personas y muchas veces terminan generando que la persona se cierre, que la persona no pueda contar, no pueda hablar, no pueda trabajar sobre ese tema que le daña o le molesta. Entonces, cuando hablamos de bromas, quizás bromas puede ser algo positivo, quizás bullying siempre es algo negativo. Entonces, para una persona que está sufriendo bullying, quizás cualquier tipo de broma puede serle negativa. Capaz que iba un poco por ahí lo que estabas diciendo con Jenny. Sí, va por ese lado. Bueno, si alguien no tiene nada más para decir, ¿puedo cambiar de pregunta? Bueno, la siguiente pregunta es que, ¿para vos esto debería seguir o terminar? Esto en realidad debería terminar porque no va a terminar nada bien, porque muchas personas se terminan lastimando en sí mismas. Sé que hay personas que lo sufren, que lo viven, no solo en centros educativos, sino que también en el hogar. Y puede pasar de que, no solo de lastimarse, sino que también intenten hablar con alguien para sacar el dolor que tienen adentro. Bueno, para mí, eso sí debería terminar porque concuerdo con Jenny que el bullying no está nada bien, porque el bullying lleva a varias personas a la muerte o a tomar decisiones feas sin que pueda controlarse. Después de escucharles, me preguntaba qué piensan de responder a la agresividad o a la violencia del bullying con agresividad. Yo pienso que al responder con más violencia el bullying no es una manera porque es como, mira, quiero problemas o algo así. Si a vos no te gusta que te hagan algo, no lo hagas. Lo mejor es hablarlo y buscar una solución. Y si no, tomar medidas con la escrita, profesora, directora, madre, tío, madre, no sé. Bueno, yo opino que la violencia llega siendo por punto que es bueno. Llega a ser buena porque si nadie te quiere ayudar vas a tener que tomar medidas por tu propia mano y bueno. Aparte, si le ganas en una pelea sabes que te va a dejar de molestar. Yo creo que no es todo solucionar con pelea y eso, porque si vos demostrás que en un punto te cansaste y respondes con agresividad, no sería bueno porque diría como, ay, se quiere hacer el más vivo o viva. Y no estaría bueno porque ahí se lo toman como, ah, mira, tengo más fuerza que vos, tengo un grupito, guay, no sé. Y bueno, si alguien tiene algo más para decir. Yo comparto esto de que es importante poner un límite. Lo que me quedo pensando es que si la forma de terminar con la violencia es en una pelea o en un enfrentamiento, entonces siempre las personas que tienen más fuerza van a tener la posibilidad de seguir haciéndonos bullying o agrediéndonos, ¿no? Entonces la persona que tiene menos fuerza o que tiene menos capacidades para defenderse de manera física no tiene por qué recibir igualmente, aunque no se puede defender físicamente, la agresión de la otra persona. Sí, yo pienso lo mismo porque si a vos no te gusta que te haga bullying, no lo hagas. Por más que le tengas rencor, todo y demás a esa persona, con violencia no es todo. Pero también les demostrás que hay un cierto punto y un límite que no es bueno que sobrepasen y que te podés defender. Y también, sí, lleva a tomar malas decisiones, pero cuando ya es excesivo hay que tomar contramedidas. Yo solo voy a aportar eso. Yo entiendo que a veces cuando alguien nos agrede y aguantamos esa agresividad o esa violencia, queremos reaccionar y algunas veces reaccionamos con la fuerza física, ¿no? Está bueno diferenciar lo que es, me defiendo de una agresión, ¿no? Alguien viene, me va a pegar y yo me defiendo y bueno, y en esa defensa puedo terminar, bueno, lastimando a la otra persona. Y eso es una cosa. Otra cosa es cuando lo que pasa es que yo busco, como decía ahí el compañero, ponerme en el lugar de agredir al otro o por encima del otro, ¿no? Imponer mi fuerza y mi voluntad y mi forma sobre el otro. Ahí es donde ya deja de ser defensa y pasa a ser un bullinero, digamos, ¿no? Y esto lo que me lleva a la pregunta es, ¿qué se imaginan? ¿Por qué alguien hace bullying? O sea, primero, si haces bullying, te hace falta atención amigo o amiga, mucha atención te hace falta. Lo segundo es que hiciste en los shooters, puedo disparo para lo que no entienden, así que desestresate ahí, no te lo agarres con un pibe o piba, o agarra piña en la pared como le hago yo, ¿viste? Bien fácil, así es fácil. Es para quien lo esté escuchando. Pobre pared, ahí le estás haciendo bullying, Dylan. Bueno, yo me imagino que si alguien nace bullying es porque está aburrido con su vida, o no sé, porque hay muchas maneras de pensar, porque una de esas está que alguien está aburrido con su vida, o que básicamente te ven tranquila y están aburridos y quieren molestarte, o lo viven mucho en la casa, o lo ven seguido, o tienen problemas de ira o algo así, o si quieres pasar, si lo pucás o algo, que eso puede pasar porque los recreos están llenos a veces, y nada, y esa persona reacciona de esa manera tan agresiva por problemas que vive en casa, pasan, que en el tiempo estuvo, no sé si alguien tiene algo más para decir. Yo comparto con la compañera acá, con Sol, que muchas de las personas que hacen bullying son porque sufren de violencia en la casa, y también en los centros educativos. Yo quería preguntarles, en base a esto que surgió, si me imagino que anécdotas de bullying pueden conocer un montón, pero si conocen alguna anécdota que sea, por ejemplo, de una persona que le hace bullying a otra, esa otra persona reacciona violentamente, digamos que gana esa pelea o esa situación, pero esa persona después va a buscar a más personas, y como que la violencia continúa. No sé si conocen una situación así. Yo conozco porque he vivido situaciones así, y fue en la escuela. Básicamente era un niño X que me insultaba, yo lo ignoraba, estudiaba, hacía mis cosas, hasta que llegó un punto que me cansé, y le terminé dando la cabeza contra la pared, rompiéndole la nariz. Una semana más tarde me comió una denuncia de la madre, pero después vino con un grupo de dos más, o sea, eran tres. Me los bajé a los tres y nunca me volvieron a molestar. Supongamos que después de esos tres venían otros cinco, y otros ocho, y otros diez. En algún momento podía generar algo que no ganaras vos la pelea, digamos, y quizás si vos tomabas la misma postura y ibas a buscar a más gente, cuando querés versarme una batalla campal. Y si la idea de terminar el bullying es terminar la violencia, tomando esas decisiones lo único que hacemos es generar más violencia. Y si vos después lo agredís físicamente a él, y varias veces hasta que frene, en realidad pasas a ser vos el que está haciendo bullying en ese momento, el que está haciendo daño, sea físico o sea psicológico. Si vos te comportás como él, te convertís en él. Esa es por lo menos mi manera de verlo. Bueno, yo quería dejar un mensaje, no sé si alguien más quiere dejar uno. Es que si estás haciendo bullying, o sea, es para el que hace bullying y para el que no, y para el que lo sufre. Que si estás haciendo bullying, que te des cuenta antes, que te des cuenta que reacciones, y que no lo sigas haciendo, porque no está bueno la otra persona sufre de eso. Y que si hay problemas en casa o algo, hay psicólogos, hay ayuda. No puedes hablar con alguien. Y capaz que en una de esas, termina siendo mejores amigos. Y para el que lo sufre, es no te dejes, pero tampoco reacciones con violencia. Quiero decir que no reacciones de esa manera agresiva, no golpees, no insultes. Vayas y pidas ayuda, o le preguntes directamente a él, si es que no está muy enojado, muy agresor. Que le preguntes, ¿por qué me haces esto a mí? No me gusta, mirá, me está molestando. Creo que no es manera de resolver problemas. No sé, creo. Y otra manera es si hablar con profesora escrita, directora, psicóloga, no sé, alguna persona que te escuche, porque no está bueno. Yo comparto acá con la compañera otra vez. Y también lo que pienso es que me lo dijeron a mí muchas veces, que si tenés tipo miedo, o si te sentís mal, para no intentar lastimarte ni nada, que por lo menos intentes sacar lo que tenés dentro, hablando con alguien, intentando buscar a alguien que te intenta apoyar. bien, me encanta, me encanta lo que van diciendo. Quería consultarles ahora, ¿qué acciones piensan que podemos hacer nosotros en cuanto a si vemos una persona que está sufriendo bullying? Que no somos nosotros los que estamos ejerciendo, pero forma parte de nuestra clase, de nuestro grupo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, lo primero, se dice nosotros. Lo segundo, y una muy buena solución para eso, es hablarlo con alguien. Y también si lo sufres de parte en el colegio o en otra institución educativa, deberías hablar con los referentes de esa institución y contarlo. Tomas medidas, puedes ir a hablar y decir, che, mira, no me gusta lo que me estás haciendo, te lo veo en una vida, no quiero problemas o algo. Y si no te creen, ir a decir a la directora, escrita o profesora, si tampoco te creen, hablarlo con alguien y poner un fin a eso. Está bueno lo que dice Dylan, que intentes hablar tipo con un adulto y también intentar hablar con esa persona que te lo está haciendo o que vos le haces bullying. ¿Y por qué lo haces? ¿Es decirle a un adulto referente de la persona o afuera de la salida? Nada, yo pienso algo parecido y distinto a la vez, es mi opinión. Y lo mejor, que si estás viendo lo que sucede, es ir y frenar, y decir, che, no está bueno para nada, buscar el por qué lo hace. no en la manera de sacar información para chompear, sino que en la manera de sacar información para ayudar. Si es algo que la otra persona le hizo, mirá, no está bueno que le hagas, hagan las paces, hagan las paces, y no está bueno guardar rincón y nada, ir a ayudar. Bueno, y por acá estaremos cerrando con Paso Joven. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Y nada, nuestro Instagram es Paso Joven por si necesitas desahogarte o necesitas alguna ayuda, no ves en escribirlo. Hasta la violencia. ¡Gracias!